Muy bien, la verdad es que para los que están más cercanos a los grupos, tal vez para mucha gente no, pero este grupo ha pasado por muchas cosas desde que se rompió por primera vez, así que yo quiero un fuerte aplauso para ellos, por supuesto que todos los que han pasado siguen tocando, siguen vivos en calle, esto se llama Penetro Nacional, esto nos vamos, o se van, o se van. Por camino hacia la guerra, nadie sabe de mi presencia, tengo algo de miedo, pero no me interesa, pues yo vengo a pelear, todos los pantalones a la mar, todos los siguieros, vamos todos a luchar, el río ya fue un poco, ya llegaron muchos, pero vamos a ganar. ¡Arriba! Conocí montaje, me nationalista, nunca olvidaré, este es el momento, ya aunque no lo quiero, yo ya no pours bien volver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!